Este viernes se logró el dramático rescate de los cuerpos de la niña de nacionalidad estadounidense y su mamá y papá que murieron al volcar el ferry donde cruzaban de Michoacán hacia Guerrero en compañía de otras ocho personas que lograron sobrevivir. Se trata de la niña Saray Peñalosa Martínez de 11 años, su papá Joaquín Peñalosa de 58 años y su mamá María Martínez de Peñalosa de 54. La menor era ciudadana norteamericana y el papá es pastor de una iglesia en Estados Unidos. Ellos habían llegado de la población de Río, Texas en Estados Unidos para visitar a sus familiares en Guerrero para llegar a la comunidad donde habitan a las orillas de la presa del infiernillo. Tenían que cruzar con sus vehículos a bordo de un ferry. En total 11 personas subieron al ferry en una camioneta suburban y un X-Trail pero en cierto momento una fuerte corriente volcó la frágil embarcación y lanzó a todos al agua. Los ahora fallecidos quedaron atrapados en uno de los vehículos que se sumergió a más de 40 metros. Los ocho familiares de los fallecidos fueron rescatados con heridas leves y crisis nerviosas, pero para el rescate de los cuerpos de los Peñalosa Martínez, elementos, buzos y elementos de la marina en lanchas y helicópteros trabajaron durante más de dos días. Con información de Alicío Caballero Ramírez, informa Guasar TV.